Y bien, estoy aquí de nuevo en el Toaru Majitsunu Index Imaginary Fest Y a ver... ¿Por dónde empiezo? Este video, bueno no este video en sí, pero había un video que debería haber estado ayer Pero ayer no fue mi día con el Toaru sin duda Primero que nada notaron un pequeño, pequeñísimo cambio en mis gecomas Así es que invoqué las 15.000 gecomas que tenía en el gacha de Axeleleta Cabe decir que no conseguí nada, ¿sí? No lo hice, como pueden ver 58 invocaciones Y no conseguí prácticamente nada De nada, sí Ay, qué triste No sé cómo rayos es que ahora tengo 3.000 otra vez Pero bueno, nada más para que no se sientan tan mal por no haber visto mi desgracia Porque, ay, esto es lo que voy Cuando termine de grabar eso No sé por qué, pero... Se le dio la gana al archivo de grabación De corromperse Y pues no se ve absolutamente nada de cuando invoqué Así que qué triste Qué triste Pero bueno Pero bueno, vamos a invocar Tengo dos tickets Y tres mil gecomas Así que vamos a... Vamos a hacer esto Dos yolos Uno de diez Y a ver si... A ver si esto hace paro, ¿no? A ver si esta vez su Pinku o Harry Sheldon si quiere hacer paro Porque no está cool No 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 Ay, es triste, de verdad Ok Vale, otra vez Ahora Ahora A ver... Oh, dos estrellas Ok Bueno, al menos con eso ya son Al menos con eso ya son Ya son 60 Y van a ser 70 justo ahora Ay, ay, ay Bueno Por favor Accelerator Ya me torturaste bastante Puedes Por el amor de Harry Sheldon Salir Porque quiero Accelerator Lo quiero De verdad lo quiero Pero no hace paro No, no hace paro Nada más Ahora Ahora Ahí fue tan triste Ay, mis pobres 15 mil gecomas Y me salieron tres estrellas Sí Asistentes De tres estrellas De tres estrellas Y ya tenía el máximo Ay, no fue nada bonito Y esto Esto parece que tampoco va a ser bonito Vamos Una estrella Que sé que se quiere volver tres estrellas Yo sé Yo sé que no quisieron Y los dos estrellas Los dos estrellas nunca se convierten No sé No sé Sé Bueno Terminó Igual que ayer Muy triste Muy triste Pero bueno Pasemos Al evento El nuevo evento Que he hecho Ya me he explicado Ayer también ¿Por qué me hiciste eso? Que he hecho dos eventos Ah, que por cierto Logramos llegar Logramos llegar Por fin Esta vez sí Llegamos A la meta De conseguir el ticket de tres estrellas Que he hecho el tri ayer también Aquí ya no se puede ver De hecho lo declamé ayer ¿Por qué todo lo bueno salió ayer? Pero bueno Qué bueno Por fin llegamos a la meta Llegamos al ticket de tres estrellas Qué bueno Sigamos así La organización está fuerte Tenemos gente que nos puede carrear No yo Qué bueno que me carrearon Y me siento muy bien por eso Pero bueno Tenemos este otro evento Que simplemente es Venir aquí Partirle a su madre A Accelerator Y a esta chica Que no me acuerdo cómo se llama Y ya está Literalmente Y ellos tienen Menos de tres mil de vida Así que deben durarles un golpe Y con eso Simplemente conseguirán Hacer la misión diaria Que es de Derrotar a vos Una vez diariamente Que les dará Cien medallitas Bueno Cien puntos De este evento Para poder canjearlos En la ruleta Que la ruleta Lo que nos da Más interesante Son Tanto Eh Frasmentos de ella Como de Accelerator ¿Por qué no me quiso salir? ¿Por qué? De verdad ¿Por qué? Dieciocho mil Dieciocho mil Dieciocho mil Pero bueno Tenemos aquí El evento Que es un evento De historia Con voz Si así es como Creo que es más apropiado Llamarlo Un evento de historia Con voz Que es muy simple Tenemos primero Los quince combates De Del modo normal Por así decirlo Cuando tenemos Estos quince combates Se nos bloquearán Todos los capítulos De historia Que viéndolos Todos serían Un total De doscientos Que comitas Nada mal Doscientos Que comitas Después de haber Hecho Todos los quince Combates De la historia Bueno De la normal Del modo normal Habremos bloqueado El boss normal Al pasarnos El boss normal Desbloqueamos El modo hard Por así decirlo De los combates Estos solo se pueden hacer Tres veces al día Y son un total De cinco Si un total De cinco A ver Vamos a Voy a terminarme Estos Yes Ok Y ahora Este acá Yes Ok Listo Aquí es donde Nos darán Muchos más Boletos Para enfrentarnos Al boss Más que en el modo normal Pero bueno Solo se pueden hacer Tres veces al día Así que No hay mucha opción Si queremos Soler más boletos Tenemos que usar Los combates Normales Después de haber Completado el modo hard Desblocaremos Dos dificultades nuevas El modo hard Del boss Y el modo very hard Del boss Que este modo very hard Si esta very hard De verdad ¿Por qué Este boss Tiene 300 mil de vida? Es ridículo Es ridículo Digo Cuando llegaban A 210 mil Y era difícil matarlos Pero 300 mil de vida De verdad En serio Ay Una vez que derrotemos Al boss Very hard Por primera vez Desblocaremos Esta misión De aquí Que no sé Si es solo un combate O son varios Pero el caso Es que donde podemos Conseguir Pratventos Del personaje De tres estrellas Gratuito De este evento Asistente Que es Lasto Horda Ay Ojalá me hubiera salido Last order De hecho De hecho me salió Me salió Ya me acordé Mi ticket Fue last order Asistente Que ya la tengo Al máximo Es un montón Ay hubiera sido Un buen catalizador Para acelerar Porque solo si Porque me aceleré Pero bueno Es un asistente De luz Así que puede Que venga bien Puede Que venga bien Bueno Hagamos el combate Contra el boss Very hard Ayer Ayer lo hice Y esto fue Lo que le quité Le quito Más de la mitad De vida Es bastante decente Más de 150 mil De vida Porque el boss Tiene 300 y tantos mil Así que es decente Este boss Solo se puede hacer Una vez al día Y es importante Que lo hagamos Porque es el que da Mayores recompensas Así que vamos a intentar Terminarlo Este es el equipo Con el que lo hago Más que nada Porque el boss Tiene su Su punto débil A la izquierda Y lamentablemente No tengo buenos Personajes de luz Este boss Es de oscuridad Así que me vendría A ver un personaje De luz Que pudiera Hacer combo A la derecha Ah Tengo a Frenda Es cierto Pero no está muy subida La subiré un poco Y tal Les puede venir Ah Pero Frenda Frenda es ataque mágico No ataque físico ¿Verdad? Ah no Es física Oh Ok Frenda parece que puede venir bien La probaré luego La probaré luego Con este equipo La puedo derrotar En dos oportunidades Así que eso está bien Dudo mucho Que con Frenda Vaya a poder derrotarla En una sola Pero podemos intentarlo después Pero bueno Vayamos ahorita Este es mi equipo Los que van a hacer daño Son estos tres de aquí Los primeros tres Solo van para Para aguantar Y ya está Cargar un poco La barra especial Y listo Así que bueno Vamos a ver que tal Veamos que tal Se porta el boss Porque este boss Es complicado Por muchas Pero muchas razones Más que nada Que se mueve mucho Pero mucho a la izquierda Y como su punto De De golpes Está justo ahí Pues Es complicado Luego romper La guardia Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a ir así Pega muy fuerte Eso también pega Muy muy fuerte Este boss Casi no se le puede hacer Mucho daño ¿Ves? Ya se fue para allá Ok Nos quitó una buena cantidad De vida Voy a mover A todos los personajes Para acá Porque Pues allá no le puedo No le puedo romper Su guardia Utilizaré esto Para que ya venga Por acá Para que al menos Se mueva un espacio Ahí curé Para poder aguantar Otro golpe Ah Tenía que Se me olvidó Tenía que activar La ¿Cómo llamarlo? Invencibilidad Celereta Algo así Ok Vamos a hacer Uy A ver Vamos a hacer esto así Por razones Tengo que intentar conseguir Al menos un 150% De la carga Ok Ya hice eso Ahora vamos a hacer esto aquí Y Vamos a mover Bueno Vamos a hacer esto así Sí Creo que así está bien Ok Si no me golpea Dos veces Ok Se movió para allá Fue lo que esperé Que hiciera Ah No esperaba Que se bufeara Este voz se bufea Mucho La defensa Mágica Lo cual No nos preocupa Tanto Ya que casi Todos mis personajes De Cómo decirlo Casi todos los personajes Que son para hacer daño Son de ataque físico Así que no tengo mucho problema La dejo a uno Para romper la defensa Ah Hizo eso Ok Ahora nos va a matar a todos Celereta está bien Ah no No va a matar a Celereta Que cool Tengo para curar No no tengo para curar Oh que triste Bueno no importa Van a morir Van a morir ellas dos La Celereta va a sobrevivir Nada más porque tiene el rifle Ah Bueno No quiso sufrir daño Es aceptable Es aceptable Ok 80% En realidad Eso está muy Pero muy bien Así que vamos a Quitar a esta Celereta Que de hecho está con toda la vida Que cool Eso no me pasó la última vez Pero bueno Vamos a romperle Vamos a Primero cargar la skill Vamos a romperle Su guardia Y vamos a hacerle El especial de esta Celereta Vamos a poner esto así No es necesario ponerlo así Pero Lo voy a hacer así Bueno Iksuva sí tiene que estar ahí Para poder romperle La guardia Y como traigo Las Los asistentes Que le suben El daño crítico La probabilidad de crítico Creo que era solo La probabilidad de crítico Ok Por eso necesito Al menos 150% Bueno de hecho Son 160 de la barra especial Porque Romperle su guardia Solo sube un 40 Más o menos Así que Si no no Hay que pegar En el punto débil Y aparte Con el buffo De daño físico Que nos da Iksuva Deberíamos poder hacerlo Una buena cantidad de daño Mientras está Mientras se derrota La guardia Es mucho Pero mucho más débil Así que Ok 90 mil No está mal No está mal Dudo 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 Seriamente Poder matarla Siendo sincero Dudo muy seriamente Poder matarla Porque Faltan todavía 40 mil de vida Y si tengo Todos mis personajes A full Pero Me preocupa No 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 Ah Genial Se fue para allá Gracias Era justo Lo que no quería Que pasara Va a matarme Estos dos Pero creo que Con la charleta Que queda Y este otro Podemos matarla Si ahí está Muertos Ok Haz esto Tú Cúrate Y activa tu reflect Y debería poder morir Él es de luz Si que debería hacer Más daño 9000 No hizo más daño No va a poder atacar Accelereta Bueno A uno de los dos Y aparte Se va a morir con el reflect Se va a morir con el reflect ¿Verdad? ¿Qué? Ah Eso es lo que me encanta Accelereta Que se muera con el reflect Es hermoso Muy hermoso Ok Y listo 200 puntos de evento El Matarla en hard Que de hecho en hard No está nada difícil Te da 60 puntos Así que esto te da Más o menos Tres veces más Tres veces más Un poquito más de tres veces Y me cuesta dos veces hacerlo Así que me sale a devolver Y como ven Ya se desbloqueó El nuevo modo No sé si Ah Son más de uno Ok Entonces son varios combates Que nos darán más Fragmento de Slash Order Pero bueno Esos serán Supongo que muy largos Así que no los vemos Aquí Simplemente son Un poco más difíciles Que las cuestas anteriores No es mucha diferencia Pero bueno Ahora Verán que en estas dos misiones De aquí Nos falta una estrella Si nosotros tenemos Las tres estrellas Podemos usar Boletos de Skip Para Pues escapear los bosses Y conseguir aún así Sus Sus recompensas Y que De hecho al final Termino a veces Con No sé Como con mil boletos Si quiero gastármelos Un rapidito Pues nada más Uso los boletos de Skip Pero bueno Para eso primero Tenemos las tres estrellas Como se consiguen Fácil La última condición Para conseguir las tres estrellas Es traer Al personaje Al asistente De este evento Que es la Sorder En el equipo Como conseguimos A la Sorder Fácil Consiguiendo sus fragmentos Con estas misiones Y aparte En la ruleta Los puntos que gastamos Podemos Bueno Los puntos que conseguimos Con los bosses Podemos gastarlos Aquí en la ruleta Y algunos de los premios Son fragmentos De las Orter Así que nos viene bien Hacerlo Vamos a gastarnos 100 a ver si La conseguimos Ah La conseguimos Conseguimos el premio mayor Ok Ahora Habiendo conseguido El premio mayor De la ruleta Que de hecho Son cuatro ruletas En total Bueno Son cinco en realidad Pero la última Es una infinita Que se va Rellenando Cada vez que la terminas Y no da tan buenas Recompensas Así que tampoco Es que valga mucho la pena Solo las primeras cuatro Tienen por así decir El premio mayor En este caso Lo conseguí Si yo presionara Botón azul Podría saltarme Directamente A la segunda ruleta Porque yo estaba En la primera Pero no quiero hacer eso Por una simple razón Y es porque Estas ruletas Tienen gecomas Así que voy a acabármelas O al menos Me voy a acabar Todas las gecomas Para recuperar un poco Si ustedes pueden Farmear bien Este evento Yo recomiendo Que hagan eso Si no pueden hacer eso Si no pueden hacer eso Si creen que tal vez Solo puedan terminarse Una ruleta Lo que yo recomiendo Que hagan Es que se termine Nada más La última ¿Por qué? Porque la última Nos da de a 45 gecomas Y son 30 Si pueden ver En la primera Son solo 15 Y 15 En la segunda Son 25 Y 20 Y en la tercera Son 35 Y 25 Así que las últimas Las últimas dos Ruletas Son las que valen Estas son Esta es de gastarse 5 puntos de evento En la ruleta Yo me acabo de gastar 100 Así que ya está Más que realizada Pelear contra un No, no A ver Este Conseguir 20 puntos De evento Como pueden ver Conseguí 200 Ahorita Así que Más que pasado Luego tenemos Una Esto que es Ah, pelear contra un boss Pelear contra un boss Una vez Bueno, yo peleo Contra un boss Así que sí Efectivamente Y luego está 1, 2 y 3 Estas 3 comparten El mismo objetivo Por así decirlo Simplemente En total De las 3 Es completar 10 escenarios Del evento Sí, simplemente Completar Este escenario De ese evento Habiendo hecho Todos estos Del hard Que de hecho Son lo único Que he hecho Del evento Hoy Que son A ver Son 5 Son 15 escenarios Ya está Más que completada Y estos son Las misiones diarias Son las misiones Que tenemos que hacer Todos los días También nos darán Al menos Algunos fragmentos De las órdenes Así que es importante Hacerlas también Algunos puntos Y también De comas Luego tenemos Las misiones Por así llamarlas Las permanentes Con estas Simplemente son Derrota al boss Tantas veces Y ya Creo que el máximo Son como unas 300 veces Derrota al boss No, no creo Que sean tantas Ay El máximo Es derrota al boss 600 veces Oh Oh Para que lo sepan No tienen que derrotarlo Por así decirlo físicamente Si lo derrotan Con los tickets De skip También cuenta Por si se preocupaban De esa parte Pues sí También cuenta Pero 600 veces Yo creo que Llego a lo mucho 300 Y creo que por eso Tenía ese número En la mente Pero Demasiado Es demasiado Pero bueno Pero bueno Y esto es todo Por el evento Al menos puedo Hacerme el boss En dos En solo dos Lo cual está Bastante bien Pero en serio 300 mil De vida Es demasiado Si tuviera 200 mil Podría derrotarla De una creo Creo que podría hacerlo Con Frenda Voy a probar Ya que Teniendo el daño Elemental A favor Podría ser más fácil Pero no lo sé Puede ser Puede ser Pero bueno Esto es todo Por este video Espero que les haya gustado Ya saben que por ese Agro Puedes Creo que está en la descripción También si quieren Pueden hacerme en mi Twitter Solo Solo si quieren Y Esto ya es todo Si van a invocar Por esa exceleta Por favor Por favor Sáquenlo Porque Yo no pude Yo no pude Ah Que triste Y de paso Se corrompió el video Porque Pero bueno Eso es todo por este video Y yo los veré En otro video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós